Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Te lo explico desde casa. El día de hoy vamos a ver signos de agrupación, paréntesis, corchetes o llaves. ¿Qué operaciones realizamos primero según el signo? Tenemos aquí, si tú ves, 8 más 9, 3 por 15, están entre paréntesis. A su vez, estas están sumando y están entre corchetes. Los corchetes son los que son un poco cuadrados. Y luego, ya esta suma está sumándose con un 4 dentro de unas llaves. Vamos a empezar por los paréntesis. Primero, haremos los paréntesis. Entonces, si yo empiezo a hacer esto, los corchetes se van a quedar, pero voy a hacerlo de los paréntesis. 8 más 9 son 17. Este, a su vez, está sumando con 3 por 15, 45. Y aquí ya eliminé yo los paréntesis, pero me quedan los corchetes. Este, a su vez, se va a sumar con el 4. Ahora, ya que quité los paréntesis, voy a quitar los corchetes. Y entonces, digo, 17 más 45, ahora solo me quedan las llaves. 17 más 45 son 12, y llevamos 1, 5, 62. Esto es más 4, y ya tengo las llaves. Y por último, hago las llaves. 62 más 4 es igual a 66. Y así es el orden que yo debo de seguir. Así es. Primero, los paréntesis. En segundo, los corchetes. Y en tercer lugar, las llaves. Vamos a hacer otro ejemplo. Si tenemos este ejemplo, vamos a resolver igual. Primero, los paréntesis. En los paréntesis, aquí yo tengo una multiplicación. Entonces, voy a continuar. Voy a dejar las llaves, el corchete, pero realizo. 2.1 por 10 me da 21. Menos la operación de aquí, que es 0.5 menos 1.2. Me dará, con signo negativo, menos 0.7. 0.7 y seguiré el corchete. Menos 4. Pero, ¿qué pasa? Yo tengo que eliminar este paréntesis. Entonces, es menos y menos. Menos por menos. El paréntesis a mí me indica que está multiplicando. Tendría que hacer, por lo tanto, 21 más 0.7 menos 4. Para eliminar los corchetes, voy a realizar este 21 más 0.7 y me quedará 21.7 menos 4. ¿Cuánto es 21.7 menos 4? Esto es igual a 17.7. Y así es como yo voy quitando primero paréntesis, luego corchetes y al final las llaves. Vamos a ver otros ejemplos. Veamos, si yo tengo esta fracción 2 quintos por un décimo, está en paréntesis, que se va a sumar a 25 entre punto 2. Y a su vez están en corchetes porque al final se va a restar a 16. ¿Cuánto me va a dar? Primero voy a quitar los paréntesis y empiezo a multiplicar. Voy a dejar las llaves y el corchete. 2 por 1, 2. 5 por 10, 50. Ya realicé la multiplicación. Esto es más. Voy a realizar 25 entre 2 décimas. Y me va a dar, vamos a hacerlo aquí, 25 entre punto 2. Para quitar este sabemos que agregamos un 0. Es 1, 0, 5, cabe 2, sobra 1, 5. 125. Entonces aquí va a ser 125, tenemos el corchete, menos 16. Esto va a ser igual a... Aquí vamos a hacer 2 entre 50. Si hacemos 2 entre 50, sabemos que no cabe. Vamos a agregar decimales para llegar hasta un 0. Aquí también es 0. 200 entre 50, 4. 4 por 0, 0. 4 por 5, 20. Punto 0, 4. Entonces aquí va a ser, tenemos la llave y va a ser 125.04 menos 16. El resultado va a ser 125 menos 16 son 109.04. Y aquí terminamos ya con esta operación. Ya eliminamos los paréntesis, los corchetes y las llaves. Bueno, si te gustó este video, por favor darle like, compártelo. Déjame aquí en comentarios qué temas te gustaría que subiera. Recuerda suscribirte. Nos vemos la próxima. Cuídate mucho. Gracias. Gracias.